Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Melián y les informo. Este viernes Google anunció que se encuentra trabajando en su próxima familia de smartphones Pixel 6, con un novedoso diseño y una cámara mejorada para distinguir los distintos tipos de piel. La familia Pixel 6 tendrá un nuevo diseño en dos tonos diferenciados en franjas y separados por el módulo, en horizontal, de la cámara principal e incorporará una pantalla curva, al menos en un modelo Pro. Las imágenes compartidas por OnLix muestran un dispositivo con la parte posterior en color blanco mate, con dos franjas bien diferenciadas en las partes superiores. La cámara que ocupa en horizontal todo el ancho del móvil y otra de un llamativo tono naranja. La cámara tendrá un sistema de tres lentes y se ha diseñado ex profeso para capturar mejor los distintos tonos de piel, especialmente los más oscuros, como ha confirmado Google en el marco de Google I.O. 2021. Por su parte, la pantalla reducirá completamente la presencia de marcos y apostará por un agujero en la pantalla para ubicar la lente frontal. Tendrá además un diseño curvo en los bordes y en lateral derecho los botones de encendido y volumen. Yo soy Rosabel Melian, quien redacto una ropa para ustedes y me despido, pero les recuerdo que pueden suscribirse y darle like a este video. Esto es Hormiga TV.